Ojo que calor chiquilla ¿Qué pasa Juan? ¿Te has enterado ya? ¿Qué ocurre? Mira Son los tsunamis Los tsunamis que ocurren Hecha una visual Su próximo concierto Todo algo Los tsunamis El concierto vendránse todos El sábado 10 de diciembre Al Part Tal cual En Fean Les quiero chOMA Como falta este Crujo en Lu ¡Adiós!